La Iglesia de Jesucristo Ya en tu memoria se borra el recuerdo de estos ojos míos que llamaste bellos. No te dé tristeza que en tu pensamiento vayan desgastándose por obra del tiempo mi perfil, mi frente y hasta el mismo acento de mi voz. No temas ofender por eso mi memoria, escucha, oye como pienso, olvida mis ojos pero lee mis versos.